Volkswagen de México se encuentra de fiesta Hoy fue presentado para ser reintroducido al mercado nacional un icono de la marca alemana Se trata del nuevo Golf A6 modelo 2013 que cuenta con características especiales que lo hacen una sexta generación de uno de los vehículos de más venta a nivel mundial de la marca Volkswagen Se trata del lanzamiento nuevamente en México de la línea Golf Habíamos estado manejándolo hace algunos años y finalmente se decidió por traer otro tipo de modelos también del tipo hatchback a donde el consorcio le apuesta mucho a ese tipo de línea por ser unos carros muy versátiles y a partir de este modelo 2013 empezamos a manejar también ya el Golf que es un icono a nivel mundial de Volkswagen Este vehículo cuenta con todas las comodidades y avances a nivel tecnológico en materia deportiva, de seguridad y mecánicas que se potencializan al ser fabricado completamente en Alemania En México por inicio del lanzamiento lo vamos a estar manejando en la versión deportiva con máquina de 1.4 litros turbo cargada, mucho muy eficiencia con bajos consumos de combustible y con características de lujo son roof, todo eléctrico, rines y estándar únicamente Su diseño está basado en sus antecesores En esta ocasión se ha puesto especial importancia a lo ecológico ya que el sistema de emisiones ha sido adecuado a los estándares internacionales de protección al medio ambiente Bueno, representa tener un carro a un costo muy aceptable con características de autodeportivo, con un gran desempeño y con todos los aspectos de seguridad a los que se basa la marca con la más alta tecnología La versión A6 del Golf 2013 cuenta con accesorios que hacen de su manejo una verdadera experiencia Este ícono y emblema de la armadora alemana está disponible a partir de este día en el mercado nacional En Tijuana, con imágenes de Manuel Veitia, Jorge Fregoso, en síntesis